En esta copa de perno están sus ojos, en este humo gris azul, mi sueño muerto, en este rojo amanecer sus labios rojos y el barco del olvido, meciéndose en el puerto, un rato más y con su nombre y su recuerdo, tendré que irme para nunca regresar, por eso mi alma de pierro, quiere otra copa de perno, con el reflejo de sus ojos verdes más. Sirva, sirva cantinero, otra copa de amargura, para ver en mi locura, esos ojos que yo quiero, el amor del marinero, tiene tanto sin sabor, no lo pueden ver sincero, sirva, sirva cantinero, otra copa de perno, tal vez la culpa no fue de ella ni fue mía, se dice tanto del amor del marinero, que tuvo miedo de creer que la quería, por eso la perdono, por eso es que la quiero, también por eso cada copa que yo beba, tendrá, tendrá el reflejo de sus ojos verdes más, yo seguiré con mi perno y con mi alma de pierrón, en el olvido de mi barco de ultramar. Sirva, sirva, sirva cantinero, otra copa de amargura, para ver en mi locura, esos ojos que yo quiero, el amor del marinero, el amor del marinero, viene tanto sin sabor, no lo pueden ver sincero, sirva, sirva cantinero, otra copa de perno,